¡Hola! cuánto elabora estas fiestas, cómo las elabora y déjenos felicitarlo de antemano por esta creatividad. Muchas gracias, sí. En esto hace unos 30 años que empecé a hacer las primeras tallas y entonces uno en la medida que va haciendo se va perfeccionando, la gente se enamora de cosas y se encargan muchas cosas distintas. Bueno, coméntenos cómo empieza ese primer trabajo, cómo empieza por ejemplo a elaborar este arcángel, el arcángel Miguel o Gabriel, etc. Vean, lo principal es la fotografía, entonces ya uno trabaja con base a la voz y la imaginación, por ejemplo, si es la pierna, yo quiero que me quede como este, yo ya me miro con la pierna mía, bueno, los dedos, todo tiene, bueno, la idea es hacerlo lo más perfecto que se pueda. Esa es la inspiración. Bueno, ¿hace cuánto, hace cuánto elabora estas imágenes? Hace como unos 30 años que estoy dedicado. ¿Solo madera? Sí, madera, y otras cosas, pero lo que más me gusta es esto porque, por ejemplo, la madera a veces se caen los árboles y eso me lo regalan a uno. Y ahí, por acá, es muy rico de madera, porque cada rato, por ejemplo, cuando es nueve, hay aire lavables y tumban los árboles y eso me lo regalan. Pero mire que yo le pongo el amor y quedan bonitas las cosas así. ¿Qué es lo que más le gusta tallar, Mario? Me gusta tallar mudas, elefantes, lo que es lo que más me gusta. O sea, me gusta mucho la cultura de la India porque son los primeros, por ejemplo, yo hacía las imágenes en la roca de hace miles de años, entonces yo admiro eso porque, por ejemplo, eso no es difícil, sino yo veo como la perfección por lo que hacía en las próximas ocasiones, entonces yo me baso mucho en eso, que digamos, ya tanto tiempo haciendo lo mismo, pues ya no le hacemos con el paréntesis. Y más se anima uno, perdón, cuando la gente dice, bueno, hágame esto, hágame el vos, por cierto, yo pienso que la idea es hacer trabajar bien, y en esa medida, pues, ya uno tiene más confianza para mostrar las cositas, lo que yo creo. Mario, hacia allá iba me pregunta, ¿la gente lo busca mucho y te hacen encargos de muchos trabajos? Claro, hoy siempre, siempre la gente pide, por ejemplo, las imágenes, pide la utilidad, de todo, de todo. Mucha gente tiene, o sea, cada cual tiene su gusto, claro, y su cultura, entonces, por ejemplo, acá se le gusta mucho las guacamayas, hacer la mula con los puntos de cajerro, las cosas comunes de por atrás del río, pero hay gente que también, o sea, esto son cosas que a la gente le gusta, pero a mí también me gusta tallar cosas que me gustan a mí, ya estilos diferentes, pero entonces hay que hacer lo que la gente le pide, lo que la gente le pide, porque ese es la plata más rápido. Mario, ¿usted ha participado en alguna exposición? ¿Ha sido contactado por artesanos del Quindío o es totalmente independiente? Independiente, sí, hasta ahora no, nunca, porque a veces, como le digo, no tengo la, o sea, yo todo lo que hago lo vendo una vez, entonces no tengo como hacer cosas para exhibir y, pero uy, acá siempre se mueve mucho la artesanía, ¿cierto? Hay muchas cosas, y hay mucha gente que trabaja bonita, entonces, como le digo, la idea es hacer, hacer cosas distintas y ahí mismo así van saliendo las cositas que quedan bien hechas, ¿no? Bueno, Mario, felicitarlo, bueno, y las personas que han admirado esto y que quieran encargarle una obra de arte tallada en madera, ¿dónde lo pueden conseguir? Acá, acá, pues, esto llama, que no recuerdo cómo llama esto. ¿El teléfono? Le vamos a dar el teléfono tuyo, oiga, 311-240-34-85. Mario, ¿cuánto puede costar una obra de arte tallada en madera? Una figura puede valer de 50 mil pesos, hasta 500, un millón, depende de un millón. ¿Y le ha ido bien? Sí, claro, oye, me gusta lo que hago, y eso tiene que ser, o sea, me gusta este trabajo, yo no lo cambiaría por ningún otro, porque es lo que siempre, que a mí me gusta, y desde niño me gusta hacerse algo. Mario, muchísimas gracias y felicitaciones. Se ve, sí, en el caso de un minuto, todas las personas que le gustan madera, que se puede hacer cualquier tipo de figura bien hecha, si es muy grande, pequeña, esa es la idea. Bueno, gracias. Gracias.